Yo solo con uno de la banca de alianza estaba discutiendo y él pensó que era con él y me incomodo porque ahora una fecha no voy a poder jugar Y al final hubo el reclamo, ha ido, influyó mucho del resultado, el árbitro para este compromiso No, lo he visto, estaba haciendo un muy buen partido, pero yo creo que ahora en la repetición se va a ver si es el FAV que le hacen a K7 creo, ¿no? Pero bueno, yo le reclamé eso con respeto y de ahí me puse a afiliar con uno de la banca y pensó que yo lo había agregado verbalmente y en ningún momento yo he tenido problemas con ellos y por eso me incomodo porque ahora no voy a estar suspendido Bien, las palabras... El tema es con en línea, ¿no? Sí, el tema es con en línea Él sabe que yo le reclamé y le dije, nos vamos a lograr el trabajo a la semana y uno de, no sé quién será de la banca, me mandó a la mar y yo volteo y también le respondo y él pensó que ha sido hacia él, le dije, no seas malo pero me dijo, ya te expulsé, ¿ya qué puedo hacer? No puedo cambiar Y ya me involucro, ya me perjudicó, ¿no? Quizás es el mejor partido de Bordemiasi fuera de su casa Podría decirse que sí, ¿no? Justo lo hablábamos antes de esto, que esta segunda red es como que comienza el campeonato para nosotros, ¿no? Creo que este es un mensaje para todos, que el gol va a salir adelante Que el gol empujan a esa bala